Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen semanal que corresponde desde el pasado día lunes 6 de mayo de 2024 al viernes 10 de mayo. Estas son las noticias más importantes de la semana en nuestro municipio. Comenzamos. Habríamos el pasado día lunes 9 de mayo de 2024 con la noticia de que las escuelas artísticas municipales abrían ya el plazo de renovación de las matrículas para que aquellos alumnos que ya se encuentran matriculados y quisiesen continuar su formación pudieran renovarla. Tienen hasta el próximo 24 de mayo. Las personas interesadas tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de canto, danza, música y teatro que pueden consultar en la página web de las escuelas artísticas de Mogán. También a través de esta plataforma es posible la renovación de matrículas. Para escribirse es necesario rellenar el formulario alojado en la web de las escuelas artísticas de Mogán www.eeaa.mogansc.es Del mismo modo es posible descargar el formulario desde este enlace para las personas que prefieran realizar la renovación de forma presencial en las dos sedes de las escuelas artísticas del municipio. Para ampliar la información es posible contactar de lunes a jueves entre las 4 de la tarde y 9 de la noche llamando al 928 56 85 81 en la sede de las escuelas artísticas de Arguineguín o bien al 928 15 88 07 en el caso de la sede del casco de Mogán. Recuerden, el plazo estará abierto hasta el próximo 24 de mayo. También les contábamos que el Ayuntamiento de Mogán iniciaba la séptima campaña contra la mosca de la fruta. Aquellos agricultores municipales que deseen inscribirse para adquirir las distintas subvenciones y así conseguir esos cebos y mosqueros contra esta plaga podrán hacerlo hasta el próximo 17 de mayo. Desde hoy 6 de mayo al viernes día 17 del mismo mes, los agricultores del municipio podrán solicitar la subvención de mosqueros y cebos atrayentes para combatir la plaga de la mosca de la fruta. Se trata de la séptima campaña que el Ayuntamiento de Mogán pone en marcha para impedir posibles pérdidas en producción y en calidad de los cultivos. Con esta subvención se repartirá un mosquero por cada 5 árboles de especies sensibles a esta plaga llegando a un máximo de 20 por cada agricultor o finca hasta fin de existencias. En 2023 fueron beneficiados 107 pequeños agricultores entre los que se distribuyeron 1.720 mosqueros que repercutieron en unos 9.000 árboles como mangos, cítricos, frutales de hueso y pepita, guayaberos, higueras y parras. La solicitud debe ser realizada por titulares de una explotación agrícola en el municipio por sede electrónica, en el Registro General del Ayuntamiento de Mogán o en las oficinas municipales de Arguineguín. Es imprescindible contar con cita previa para acudir a ambos lugares. Esta se puede solicitar en la web www.mogan.es. Para más información o asesoramiento es posible contactar con la Concejalía de Desarrollo Rural llamando al teléfono 928 15 88 00 y marcando la extensión 11 26. Desde la Concejalía de Desarrollo Rural volvemos con otra campaña de ayuda a los agricultores del municipio, en este caso es la mosca de árboles frutales. Se inicia el lunes y estará disponible el plazo de inscripción hasta el día 17. Cualquier ciudadano del municipio de Mogán que quiera acoger esa ayuda puede hacerlo por los medios de la sede electrónica del Ayuntamiento o por la oficina de atención a los ciudadanos. Con este tipo de campaña seguimos apoyando a los agricultores e intentando que los cultivos mejoren y que tengan mayor productividad, en este caso a los árboles frutales como puede ser mango, limonero o naranjero. Otra de las noticias destacadas el pasado lunes 9 de mayo es la exposición que se abría al público de Leandro Falcone. Este vecino afincado en Mogán, procedente de Argentina, da a conocer su parte artística a todos sus compañeros y vecinos del municipio. Afincado en Mogán, Leandro Falcone es un artista argentino que cuenta con varias obras que desde el pasado 1 de mayo están expuestas en el Club Social Los Marineros, situado en Playa de Mogán. La concejal de Presidencia, Tania Alonso, ha visitado esta mañana la exhibición y ha invitado a todos los vecinos a que se acerquen a conocer el talento de Falcone, reflejado en una selección de sus últimas creaciones con las que se presenta en nuestro municipio. La exposición se podrá visitar de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Club Social Los Marineros, en Playa de Mogán, hasta el próximo 15 de mayo. Estamos en la exposición de Leandro Falcone, ha sido una iniciativa de él, donde nos ha llamado al Ayuntamiento a ver si podíamos colaborar, porque quería exponer todos los cuadros que lleva realizando durante ya muchos años. Acabo de decir con él y tiene razón, él es de Argentina pero lleva 20 años aquí, es más moganero que argentino, dicho por él mismo, y lo que buscamos de alguna manera es invitar a la población, en una exposición de estas características, a que acude aquí al Club Los Marineros en Playa de Mogán en horario de nueva 2, que estará la exposición expuesta hasta el próximo día 15 de mayo, e invitarles a que se animen y vengan a disfrutar del arte, en este caso de manos de Leandro Falcone, que además ha participado en los estámenes de pintura rápida que se han realizado en ediciones pasadas, llegando a ganar también un segundo premio. Así que encantado de poder acoger su exposición en el municipio, e invitar a todo el mundo a que participe y venga a visualizarla. Una exposición de cuadros contemporáneos, de mi mano, de los últimos dos años. La inspiración es muy personal, cada cuadro tiene su momento, tiene su proceso, tiene su etapa de creación, pero por lo general predomina mucho el color, el color vivo, y a su vez la desolación, un poco la tristeza, entonces hace como una guerra entre estas dos cosas, entre el color vivo y la desolación. Hace 20 años que vivo aquí siempre en Playa de Mogán, soy cocinero y también artista plástico, que vengo de mi país, que hice de Argentina, que estudié Bellas Artes, y en los tiempos libres, obviamente compagino la actividad, sí trabajo en la cocina y en mis tiempos libres, y cuando se puede, sigo pintando. Pasamos al martes, día 7 de mayo de 2024. Abríamos nuestros informativos con la noticia de la nota de prensa que emitía el Ayuntamiento de Mogán para explicar a la población su competencia a la hora de aplicar la tasa turística que está respaldada jurídicamente. El Ayuntamiento no va a aplicar una tasa por pernoctar en un establecimiento de uso turístico porque como tal está contemplado en la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, sí puede aprobar una tasa por los servicios públicos de su competencia que presta y el modelo por el que ha optado para ello es considerar contribuyente a toda persona que se aloje en estos establecimientos, hoteles, apartahoteles, camping, viviendas vacacionales, etc. De esta forma, el turista abonará una tasa por cada noche en el municipio, pudiendo establecerse un número máximo de noches y otro tipo de exenciones, que al igual que la propia cuota, se encuentran aún en estudio. Las administraciones locales pueden crear una tasa cuyo hecho imponible consista en la prestación de servicios o la realización de actividades que se refieran, afecten o beneficien al obligado tributario y que en este caso concreto sería el propio turista. El objetivo de la tasa turística en la que trabaja el municipio es que el sobreesfuerzo que se realiza en favor de la actividad turística no se ha asumido totalmente por los residentes y que sean los propios visitantes del destino que llegan al millón anual los que contribuyan a financiar estos servicios de los que se benefician durante su estancia. Mogán será el primer municipio de España que lleva a cabo la tasa turística. ¿Qué significa la tasa turística? Pueden poner una tasa a todos aquellos que nos vengan a visitar y se alojen en el municipio de Mogán, ya sea desde un camping, un albergue, una pensión, vivienda vacacional, hotel de distintas estrellas. Se modulará el precio por esa noche y por persona, quedarán exentos seguramente en los menores de 16 años, lo estamos valorando, y al final ¿qué se consigue con eso? Pues recaudar y sobre todo esa recaudación que vaya destinada a las infraestructuras y los servicios y mejoras de las zonas turísticas con un carácter finalista. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que no tendremos que detraer de los presupuestos que pagamos todos los residentes del municipio de Mogán, dinero para invertirlos en las zonas turísticas como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo un sobreesfuerzo. ¿Y por qué? Porque al final entendemos que el turismo también tiene que arrimar el hombro y los empresarios también para mantener en buenas condiciones las zonas turísticas del municipio de Mogán. Por tanto, bueno, ya prácticamente se está trabajando con carácter finalista para a final de este año ya implantarla, estamos viendo qué mecanismos, como un derecho comparado con otros municipios de la Unión Europea, como puede ser Oporto, Lisboa, Ásterdán, Bruselas, es decir, esto es algo que no es nuevo ya para la Unión Europea, de los 27 países que lo conformamos, 18 ya tienen la tasa o el impuesto turístico. Por tanto, bueno, a Mogán le toca nuevamente ser el que abandere la tasa turística, espero que el resto de los municipios de Canarias continúen y nada, y al final de lo que se trata y para finalizar es que mejorar la calidad en las zonas turísticas, nuestros servicios, nuestras infraestructuras y al final que el turista y el residente esté contento. También el martes el Ayuntamiento de Mogán anunciaba que ya había adjudicado las obras para la ampliación de la urbanización del horno por 1,5 millones a la empresa Lópezán Construcciones. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha adjudicado las obras que permitirán avanzar en la terminación de la urbanización del horno con nuevos viales y sus correspondientes dotaciones y servicios a la entidad Lópezán Asfalto y Construcciones Sociedad Limitada, por un valor de 1.054.776,2 euros. Los trabajos tienen prevista una duración de cinco meses y, según indica el Concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, podrán comenzar en la segunda quincena de junio o en los primeros días de julio. Para ello se reordenará el tráfico rodado definiendo la zona de circulación y los espacios de estacionamiento al mismo tiempo que se ejecutan las infraestructuras urbanas de saneamiento, pluviales, abastecimiento, telecomunicaciones, baja gestión y alumbrado público. El Edil asegura que estos trabajos favorecerán el desarrollo urbanístico del barrio, dado que aumentará la disponibilidad de solares en los que construir viviendas, una de las principales demandas del municipio. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado en Junta de Gobierno Local de esta semana obras para la urbanización del horno por algo más de 1.050.000 euros. Son unas obras que tienen financiación propia, financiación municipal, y comenzarán en torno a la última quincena de junio, quizás principio de julio, y se centrarán sobre todo en el vial de la zona de la cancha deportiva, entre la Gran Canaria 505 y la calle Tajinast. Estas obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses. Vienen de un litigio entre los propietarios de los terrenos y el Ayuntamiento de la década de los 80, que es ahora cuando se viene a resolver con el inicio de estas obras para la urbanización, que también tendrá aparejado un aumento de solares para poder también ir atendiendo la demanda de vivienda en el municipio. Llegamos ya casi a la mitad de la semana. Miércoles 8 de mayo de 2024, el Ayuntamiento de Mogán volvía a lanzar el curso de gobernanta. Lo hacía tras la demanda vecinal y el crecimiento de la necesidad de esta titulación para aquellos vecinos que se dediquen a este sector hostelero. Tras el éxito y el crecimiento de la demanda vecinal ante la necesidad de obtener este título, el consistorio moganero ha vuelto a facilitar la formación profesional de gobernanta. El curso se impartirá en los próximos meses en el consistorio. Ha comenzado un nuevo curso, en este caso un módulo de todo lo que es el curso de gobernanta, que en este caso se está desarrollando en servicios sociales. Recordar que terminando el año pasado hacíamos también el mismo curso y vimos que la demanda era muy grande y se quedó muchas personas en lista de espera. Entonces hemos decidido repetir este curso y llamar a las personas que estaban en lista de espera que se habían apuntado al anterior. En septiembre aproximadamente haremos el módulo 2 al que podrán unirse tanto el grupo de octubre como el grupo este para seguir haciendo los módulos hasta obtener lo que es el certificado final del curso de gobernanta porque hay que hacer un cómputo total de horas y lo vamos haciendo por módulo. Así que contenta, la verdad que las personas que acuden están haciendo un gran esfuerzo porque al final saben de trabajar para acudir al curso. Teníamos muchas cámaras de piso interesadas en prosperarnos para acceder al puesto de gobernanta. Que como saben es obligatorio tener este curso y la verdad que contenta porque al final vemos que llegamos a esas personas que quieren seguir formándose en cualquier terreno que estén interesadas. En este caso estamos hablando de la parte de camareras de piso y les informaremos cuando salga probablemente el segundo módulo o cualquier otro curso. Ya estamos preparando la subvención que ha salido de Cabildo Gran Canaria donde vamos a dar formación. Y en este caso en cuanto nos llegue la resolución informaremos a toda la ciudadanía de esos cursos que estamos planteando. Continuamos con el miércoles 9 de mayo. La entidad Mogán Sociocultural eabría procedimientos para una futura selección de personal. Aquellos interesados dispondrán hasta el próximo lunes 10 de mayo y el 24 de mayo para inscribirse en estas posibles plazas de amaquero o administrativo. En esta ocasión uno de los procedimientos que están abiertos tiene como objetivo generar lista de reserva para contratos de duración determinada para la situación de cualquier eventualidad de las plazas de auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca y de bibliotecario de servicios de bibliotecas. La convocatoria, bases y procedimientos se encuentran publicados en www.mogansc.es. Las personas interesadas disponen hasta el próximo 10 de mayo para presentar las solicitudes. En cuanto a la entrega de la documentación, el horario habilitado es de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Arguineguín. Existen otros procedimientos abiertos como el de selección de personal laboral indefinido categoría amaquero con certificado de discapacidad igual o superior al 33% para la encomienda de los servicios de temporada en las playas del municipio de Mogam. A la empresa municipal Mogam Gestión Municipal actual gestiona. En este caso finalizará el 14 de mayo. Para más información se recomienda visitar la web www.gesmogam.com La actualidad en cuanto al jueves 9 de mayo pasaba por el Ayuntamiento de Mogam que informaba que va a ceder un edificio al gobierno de Canarias para que este lo convierta en el nuevo consultorio médico de Mogam Pueblo a tan solo 60 metros de la actual que tiene ya 60 años de antigüedad. El Ayuntamiento de Mogam ha iniciado los trámites para ceder por mutuación de manial al gobierno de Canarias un inmueble de 378 metros cuadrados cuyo destino será el de un consultorio médico. Se trata del edificio de dos plantas que hasta 2021 albergó las oficinas del Departamento de Cultura y la sede de las escuelas artísticas de Mogam en el casco histórico. Corresponde al inmueble que se encuentra en la avenida de la Constitución anexo a la única sucursal bancaria del pueblo y a tan solo 60 metros de distancia del consultorio actual el cual cuenta con más de 60 años de antigüedad y una superficie aproximada de 120 metros cuadrados y suficiente para el crecimiento poblacional que ha experimentado la zona. Además, se ubica en una calle con pendiente pronunciada. La concejala de Patrimonio Cultural, Consuelo Díaz, señala que el consistorio se encuentra en los trámites previos. Además, explicó que el Ejecutivo Regional dispone de financiación para ejecutar la rehabilitación de las instalaciones y su equipamiento. En el día de hoy se ha hecho la publicación para la cesión de este inmueble que está aquí a la espalda que antiguamente estaba destinado a la Consejería de Cultura así como a las escuelas artísticas del municipio. La intención del Ayuntamiento es cerrar el servicio de Canarias de Salud quien ya ha venido en varias ocasiones a valorar el espacio y lo consideran apto para el desarrollo de la función de centro de consultorio médico del pueblo. Y bueno, estamos en los trámites previos. Trámites previos como es la segregación de este edificio, concretamente del resto, que es el edificio de aparcamiento que tenemos al lado, así como de las viviendas de VPO que se encuentran en la parte trasera. Porque todo ello forma parte de una misma parcela y tenemos que hacer esa segregación previa, es decir, tenemos que depurar inicialmente, previamente, jurídicamente el inmueble para poderlo ceder al servicio de Canarias de Salud. Porque tenemos que ceder únicamente ese inmueble, de lo contrario tendríamos que ceder toda la parcela entera que no es el objetivo. Actualmente contamos con una financiación también del servicio de Canarias de Salud para el equipamiento y rehabilitación de las instalaciones para poner en funcionamiento lo que sería el futuro centro de salud del pueblo. Tenemos que tener en cuenta que actualmente nosotros contamos con un centro de salud que tiene más de 60 años y que tiene aproximadamente una superficie de unos 120 metros cuadrados, pero que las condiciones son las que son. Y bueno, como he dicho, el objetivo de todo esto es que esto vaya al próximo pleno para poder ya hacer esa sesión, ejecutar esa sesión formalmente y que ya el servicio de Canarias de Salud empiece a trabajar en el edificio y rehabilitarlo para el buen funcionamiento y ponerlo a funcionar lo antes posible. Y en cuanto a seguridad, el pasado jueves día 9 de mayo destacábamos que Manuel García Márquez, el nuevo capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de Vecindario, visitaba oficialmente el Ayuntamiento de Mogán. Era recibido en alcaldía por su alcaldesa, Ona Leabueno. El pasado 30 de abril, García Márquez tomó posesión de su cargo que abarca la supervisión de las operaciones de la Guardia Civil en los municipios de Ingenio, Agüímez, Santa Lucia de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Ahora gira visita institucional a estas demarcaciones con el fin de conocer personalmente a las máximas autoridades de cada una. En el caso de Mogán, en el encuentro también han participado el jefe de la Policía Local del municipio, Jorge Alemán, y el teniente del puesto principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, Rubén Arroyo, suponiendo una gran oportunidad para mantener el estrecho lazo de colaboración existente entre la Benemérita y el cuerpo de la Policía Local de Mogán para velar por la seguridad de la ciudadanía del municipio. Y en la misma línea, en materia de seguridad, arrancaban las primeras jornadas de educación vial en los centros educativos del municipio. Era uno de los objetivos que se había marcado desde la Concejalía de Educación, la concejal Emily Quintana. Tal y como se diera a conocer en el Consejo Escolar 2023-2024, celebrado el pasado mes de abril, en este mes de mayo daría comienzo el nuevo proyecto de seguridad vial que llevaría a las aulas la educación vial al alumnado de segundo, cuarto y sexto de primaria de nuestro municipio. Un objetivo que se perseguía desde el comienzo del curso desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán y que contará con la colaboración del cuerpo de la Policía Local del municipio. Los primeros alumnos en participar de estas sesiones teóricas y prácticas han sido los estudiantes del Colegio Playa de Arguineguín, quienes en la mañana del pasado lunes 6 de mayo recibieron por parte de los agentes locales una clase teórica sobre el correcto comportamiento y la normativa de los conductores y peatones, así como la señalética a tener en cuenta y que más tarde pudieron poner en práctica en un circuito instalado en el patio del centro. Estas jornadas continuarán en el resto de colegios del municipio que deseen participar en los próximos meses. En la actividad también estuvo presente la concejal de educación del Ayuntamiento de Mogán, Emily Quintana. Como podemos ver, nos encontramos en el Colegio Playa de Arguineguín. Es la última sesión de estas que tienen dentro del proyecto que sería la práctica en la que los niños y niñas traen sus patinetas y bicis de casa y pasan a hacer el circuito en el patio del cole. Tras previamente las cuatro sesiones que han tenido de teoría en las que el compañero Raúl les ha enseñado un poquito el significado de cada señal, cómo se debe proceder a la hora de estar en la calle, de ver un paso peatón, un semáforo, incluso una señal de stop, un sedal paso, etc. Una vez terminada esta sesión práctica en el día de hoy, le entregaremos un carne infantil con una placa de policía y un diploma, los cuales certifican que han realizado y han completado con éxito el circuito en el patio del cole. Lo que pretendemos con esto es que los niños y las niñas cuando estén en la calle y según vayan creciendo pues conozcan de manera real este tipo de señales y cómo se debe actuar y cómo se debe proceder ante un paso de peatón, una señal de stop, ya sea como peatón o como conductor y conductora. Además de lo típico de no coger el móvil mientras se conduce, cuando vamos con papá y mamá en el coche, que debemos estar pendientes a la carretera, a las señales, etc. Llegamos ya al final de la semana, viernes 10 de mayo de 2024. Las escuelas artísticas de Mogán ya anunciaban su fecha de clausura del curso. Será el próximo 12 de junio en la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós de Arguineguín y estará dedicada a los musicales. El área de danza de las escuelas artísticas de Mogán pondrán el sábado 1 de junio el broche final del presente curso con el espectáculo M, un homenaje a los grandes musicales de Broadway. La carpa permanente de la plaza Pérez Galdós acogerá este festival en el que participarán más de 100 alumnos con performance de musicales tan conocidos y queridos por el gran público como La Bella y la Bestia, Cats, Cabaret, Chicago y La La Land, entre otros. Así exhibirán lo que han trabajado a lo largo del curso académico de la mano de los profesores de las escuelas artísticas, Nazaré Ortega y José Francisco Hernández y el director de estas Daniel Hernández que asimismo imparte danza clásica. El espectáculo M cuyo título además de a los musicales hace alusión a la inicial del nombre del municipio comenzará a las 8 de la tarde. La entrada es libre. Recuerden que pueden consultar la oferta de especialidades y seguir la actualidad de las escuelas artísticas de Mogán en su portal web. También es posible contactar de lunes a jueves entre las 4 y las 9 de la noche con la sede de las escuelas artísticas en Arguineguín o bien en la sede de las escuelas artísticas en el casco de Mogán. Y otra de las novedades con las que cerramos esta semana es que ya se anunciaba la apertura de inscripciones de la escuela de verano. Aquellos padres que lo deseen ya podrán inscribir a sus hijos en los diferentes talleres que se ofertan para entretener a los más pequeños en los meses estivales. El Ayuntamiento de Mogán a través de la Concejalía de Deportes organiza la Escuela Deportiva de Verano 2024 para menores nacidos entre 2012 y 2019 a los que se ofrecen actividades lúdico-deportivas durante julio y agosto. Las actividades de la Escuela Deportiva de Verano 2024 se realizarán en las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva en Arguineguín y en el Centro Deportivo Valle de Mogán en el Casco de Mogán siempre que se cumpla el cupo mínimo de inscritos. En el momento de la inscripción será necesario adjuntar un volante de empadronamiento excepto si esa persona es abonada el documento de inscripción que incluye la autorización de la sesión de imagen y las condiciones normas y datos informativos además de realizar el pago correspondiente en las instalaciones deportivas. El plazo de inscripción abrirá para los empadronados en el municipio el jueves 16 de mayo y para los no empadronados el jueves día 23. Las inscripciones para el mes de julio se cerrarán para ambos grupos el día 10 de junio mientras que las inscripciones para agosto finalizarán el 10 de julio. Las personas interesadas pueden solicitar más información y tramitar la inscripción en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva o en el Centro Deportivo Valle de Mogán. Ya es posible retirar las hojas de inscripción en las instalaciones deportivas mencionadas. Esta ha sido la actualidad más destacada en nuestro municipio de Mogán esta pasada semana confiando en que vuelvan a estar con nosotros el próximo lunes con más actualidad municipal. Gracias por estar ahí y pasen muy buen fin de semana. Sean felices. Gracias por ver el video.